El 14% de la población de la Comunidad Valenciana padece diabetes. Sobre la detección precoz, los tratamientos y la formación de pacientes y familiares se ha hablado en el XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes que ha tenido lugar en Valencia. Un dato más, casi 30.000 escolares en España padecen esta patología. Un periodo, el de la adolescencia, en el que no es fácil que los jóvenes sigan los tratamientos. En este periodo se ha centrado la jornada de oncología que ha tenido lugar en el Hospital La Fe y de la que también hablaremos. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Todas estas personas han corrido juntas por un mismo objetivo, luchar contra los factores de riesgo que propician que una persona pueda padecer diabetes, entre ellos la falta de ejercicio. 25 años acaba de cumplir el Hospital La Vega Baja de Orihuela, en Alicante. En el aniversario del centro se ha presentado un libro sobre la historia de la Escuela Masculina de ATS. Reducir el dolor que provocan patologías reumatológicas como la artritis Es el objetivo de talleres como los que imparte Dolores Gil, enfermera del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. En la Comunidad Valenciana la prevalencia de diabetes se sitúa en torno al 14% de la población y de ellos un 47% desconoce que la padece. El Palacio de Congresos de Valencia ha acogido el XXVI Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. Un congreso en el que se han dado cita diferentes especialistas, endocrinólogos, psicólogos, nutricionistas y, por supuesto, la enfermería. Un espacio en el que la sociedad ha reivindicado una certificación oficial para los profesionales educadores en diabetes, el acceso a la innovación y transformar el Sistema Nacional de Salud para que pase a centrarse en el paciente crónico. Porque la prevención y el diagnóstico precoz son fundamentales. Cabe recordar que se trata de una patología que aumenta con la edad y a la que favorece la falta de ejercicio y una mala alimentación. Aquí la figura de la enfermera educadora es una figura fundamental. Como han dicho antes, la enfermera tiene un papel fundamental en el sentido de hacer un seguimiento al paciente en la alimentación, en el ejercicio, hacer un seguimiento al paciente en los controles. Para dar visibilidad a la lucha contra la diabetes, 350 personas han participado en una carrera no competitiva, pero muy significativa. La prueba, correr juntos por la diabetes. Una carrera que ha tenido lugar por el antiguo cauce del río Turia en Valencia y en el que pacientes, familiares y profesionales han unido sus fuerzas para concienciar sobre una enfermedad que afecta a un 14% de la población mayor de 18 años. Se preparan para hacer frente a una lucha común, la diabetes. Son pacientes, familiares y profesionales de la sanidad que participan en la prueba correr juntos por la diabetes. Este año hemos comenzado a correr toda la familia y esta es mi primera carrera, la verdad. Mi marido corre más veces, en varias ocasiones, pero esta como era pequeñita, pues me atrevía a correrla. Y es que el deporte es fundamental en la prevención y el control de esta patología. Hay un factor hereditario que no podemos modificar, ¿no? Pero hábitos y estilo de vida son fundamentales para que realmente la diabetes esté bien controlada, ¿no? e incluso para que en muchísimos casos no aparezcan. Y en la labor de formar y controlar a los pacientes en el autocontrol de la diabetes se encuentra la enfermería. La mayoría de mi familia es diabética, por desgracia. Mi hermano, mi padre y parte de la familia de mi padre. Lo que intentamos hacer es que aprendan unos hábitos saludables, tanto alimentarios como de forma física. Lo principal es eso. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Adelante! Una carrera contra la diabetes que, en este caso, a pesar de no ser competitiva, ha ganado David Rodríguez. ¡Atención porque le puse a ver a dar 2 a 128! El circuito es espectacular para correr, así que el año que viene hay que estar aquí. Yo desde luego estaré y os animo a todos a que el año que viene estéis aquí conmigo. 350 inscritos, todos siguiendo un mismo camino. ¿Cuántos habéis corrido por la diabetes? 50 metros por lo menos él. Para los diabéticos es muy importante que hagan un equilibrio con la dieta y el ejercicio. ¿Tienes diabética? Sí. Mi madre es diabética. Bueno, era. Mi hermana lo es. Y hemos venido por la causa. Sin duda, la lucha contra la diabetes es una carrera de fondo que ganaremos todos si evitamos que los factores de riesgo sigan aumentando en la sociedad. La adolescencia es una edad compleja también para recibir un tratamiento sanitario. El Hospital La Fe de Valencia ha analizado con diferentes especialistas en oncología las necesidades de adolescentes y adultos jóvenes cuando han de hacer frente a un cáncer. Los equipos multidisciplinares se presentan como la mejor estrategia. El área de enfermería del Hospital La Fe participa desde hace años en diferentes grupos de trabajo a nivel europeo en los que destaca la experiencia del Reino Unido con unidades propias para adolescentes. Se estima que en la actualidad un 4% de la población española se encuentra afectada por algún tipo de cáncer. Es fundamental desarrollar la investigación, por supuesto en pediatría, pero por supuesto también en adolescente. Es la gran olvidada y es la que necesita más empuje tanto por parte de la enfermería como por parte de las firmas comerciales como por parte del hospital. La atención tiene que ser integral. Tenemos que contemplar todos los aspectos. Y esto en la adolescencia, que es una etapa crítica en la vida en la que estás autoafirmándote, y en la que todo el desarrollo de tu vida futura es básico y es fundamental, es crítico. Las decisiones que tomas y las habilidades que adquieres, pues adquiere aún muchísima más importancia y sentido. De INCATIP ya hemos hablado en varias ocasiones. Este proyecto, para mejorar la calidad del proceso de los accesos venosos, se ha explicado al alumnado de enfermería de la Universitat Jaume I de Castellón, de la UJI, dentro de la Asignatura de Enfermedades Transmisibles. Y es que INCATIP es un buen ejemplo de cómo la enfermería trabaja para mejorar la seguridad del paciente, una herramienta de trabajo que permitirá monitorizar la calidad de los servicios. Este proyecto, desde el inicio del año 2008 aproximadamente, se va a formar en personal de enfermería, seguís personal de enfermería, y creemos que la gran importancia es que, por esta enfermería, estén aumentando la calidad de la terapia intravenosa. Se han comentado puntos de mejora a la hora, por ejemplo, de prevenir infecciones, de poner catéteres. No está de más sobre la investigación que día a día nos enseñan, y eso, pues, formarnos con las cosas nuevas. La constancia y la investigación en enfermería es una herramienta que tenemos que promover desde la universidad, que ellos se tienen que llevar implícita en su formación, pero que luego tienen que ver su traslación y su realidad en la práctica cotidiana diaria. Potenciar la investigación entre todas las universidades de la comunidad valenciana y avanzar en la especialización de la investigación. Son algunas de las propuestas de la formación UPyD para las próximas elecciones. Su candidata a la Generalitat, Alicia Andújar, ha participado en el último Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, y esto es lo que ha explicado en materia sanitaria. Nosotros reclamamos que la sanidad, que las competencias en materia de sanidad sean devueltas al Estado, porque no es justo que los ciudadanos de la comunidad valenciana tengan una sanidad pública de peor calidad que la de otros ciudadanos de España. Somos conscientes de que desde el presupuesto de la Generalitat se pueden liberar 1.400 millones de euros que pueden destinarse, entre otras materias, desde luego, a mejorar la sanidad para los valencianos. El sindicato de enfermería SACCE ha entregado a la Consejería de Sanidad las firmas recogidas entre los profesionales de la comunidad valenciana. Jesús del Ramo está en las puertas de la Consejería de Sanidad. Jesús, ¿cuántas firmas han entregado y qué es lo que reclaman con ellas? Sí, efectivamente, Amparo. Son 4.000 las firmas que justo en este momento se están entregando en la Consejería de Sanidad. Denuncian las malas condiciones de las plantillas de enfermeros en la comunidad valenciana. Pero también, y atención porque el dato es importante, también denuncian el déficit en estas propias plantillas. Según datos oficiales, a nivel europeo son 9,5 las enfermeras por cada 1.000 habitantes. Este dato en España baja hasta las 3,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Y en la comunidad valenciana es todavía más bajo. 2,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Una situación que, según explica el propio sindicato SAC, se repercute en una peor atención al paciente. Hace 25 años abría sus puertas el Hospital La Vega Baja de Orihuela. Hasta ese momento, los ciudadanos de esta comarca tenían que recorrer más de 40 kilómetros para poder ser tratados en un hospital. Este centro conmemora ahora el aniversario con diferentes actos, entre ellos la presentación de un libro que habla del origen de los cuidados en la provincia de Alicante. Unos estudios que se centraban fundamentalmente en las patologías médicas. Estudiaban los síntomas y técnicas. Eran unos muy buenos ayudantes de los médicos, pero apenas tenían esa capacidad autónoma, profesional, que hoy en día tiene un enfermero formado con los actuales planes de estudio. Educar en salud es uno de los objetivos de la enfermería. Una idea que cobra especial relevancia cuando se trata de reducir el dolor y mejorar la calidad de vida. Esta es la razón de ser del siguiente taller sobre artrosis. Tiene lugar en Alcoh y sus usuarias aseguran que ayuda a mejorar su calidad de vida. Julia hace años que padece artrosis. Le afecta a diferentes articulaciones, pero especialmente a la rodilla derecha, de la que se suele quejar. Para mujeres como ella, mayores de 45 años y que han llegado a la menopausia, se ha organizado este taller informativo en Alcoy. Hay que educar al paciente en su propia enfermedad y, sobre todo, formarlo en un paciente preparado, que sea activo y que a lo largo de una serie de talleres se convierta en un paciente experto en su patología. En la primera parte se ofrece información sobre la enfermedad, sobre su cronicidad y sobre algunas de las claves para reducir los inconvenientes que acarrea. Yo pienso que se ha de transmitir eso, vos tete esta malaltía, artrosis, le fará mal y te que aprenderé a combatirlo y a cuidarse. Se trata de mejorar la dieta y, sobre todo, bajar peso y reducir la presión sobre las articulaciones. Con ejercicios como los que practican hoy, se consiguen resultados. La gimnasia nos ayuda mucho a tonificar las articulaciones y que podamos llevar una vida un poco más decente. En el caso de las mujeres, la artrosis prevalece en rodillas y manos, mientras que en los hombres aparece de forma más común en la cadera. Con esa recomendación, la de calzarse las zapatillas y hacer ejercicio moderado y adaptado a cada persona de forma continua, nos despedimos. Las noticias vuelven, como siempre, el próximo viernes con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. Adiós.